Hace unos instantes se dio a conocer una muy triste y lamentable noticia. El periodista, director y dueño de una revista, de circulación nacional Juan Bustillos, tomó la decisión de quitarse su propia vida. En una carta que escribió Bustillos antes de tomar su decisión, se dirigió a Omar García Harpuch, secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México. Esto para informarle con sus propias palabras la decisión que él había tomado de quitarse su propia vida. La razón, él ya no pudo hacerle frente a sus problemas económicos. En esta carta se puede leer el siguiente mensaje. Querido hermano, perdona que acuda a ti para comunicar mi decisión de quitarme la vida en razón de que ya no puedo hacer frente a mis problemas económicos, ni siquiera los gastos inmediatos. Te dejo este mensaje porque eres el único en quien confío del gobierno, para dejar claro que ninguna otra razón existe, atrás de mi decisión de partir de este mundo. Soy yo quien decide hacerlo. Te ruego que sea tu gente la que llegue antes que nadie a mi oficina, ubicada en Ceylan 517, Colonia Industrial Vallejo, a realizar lo que corresponda. Mi decisión es ser cremado, una vez que la autoridad concluya lo que tenga a bien. Perdóname por acudir a ti en esta circunstancia, pero es la única manera que tengo de evitar. Especulación es sin fundamento. Se trata de una decisión personal. Con mi gratitud, Juan Bustillos. Hasta este momento el secretario Omar García no ha mencionado absolutamente nada al respecto. A través de sus redes sociales, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, escribió un nuevo mensaje en esta ocasión para lamentar la pérdida de este periodista. Con sus propias palabras, a través de su cuenta oficial de Twitter, Enrique Peña Nieto mencionó, lamento profundamente la pérdida de Juan Bustillos, periodista y director de la revista, con quien tuve el gusto de forjar una sólida amistad, caracterizada por la franqueza y la confianza. Mis condolencias a su familia, amigos y colaboradores en este difícil momento. Otras personas quienes también lamentaron la pérdida del periodista fueron la embajadora de México en los Estados Unidos, la embajadora Marta Bárcena, el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, el senador de Morena Alejandro Armenta, así como el abogado y analista político Liebano Sainz, al igual que muchísimos periodistas. De igual manera, a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación, Alicia Briseño de Bustillos quiso mandar un mensaje en el cual agradecía las muestras de solidaridad de las personas. En este mensaje se puede leer, agradezco sinceramente a amigos y colaboradores de mi querido y entrañable esposo, Juan Bustillos Orozco, por las muestras de afecto y solidaridad ante su sensible pérdida. Pido su más entera comprensión ante este momento tan difícil que estamos viviendo su familia, afectada y sumamente triste por el acontecimiento, y acepten que su velación será exclusivamente con mi presencia y sus hijos. Su despedida y velación se harán de manera íntima, familiar y nada más, gracias a todos. Este fue el muro de la fama, ¿qué te parece si aquí abajo en los comentarios dejamos un emoji color negro? Para que así podamos conmemorar la pérdida. Del periodista Juan Bustillos Orozco, recuerda que en este tipo de casos, por más grandes que sean tus problemas, siempre hay una solución. Actualmente estamos viviendo una situación muy difícil, pero de verdad te lo digo, el tomar una decisión de este tipo no es la salida. Si tienes este tipo de problemas, puedes acudir con un familiar, con un amigo o hasta con un especialista. Te aseguro que todos los problemas tienen solución. Por favor, cuídate mucho. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. No te vayas de este vídeo.